Malentendido arreglado, solo quería su fuerza aumentar Para sorprender a un ser amado, pero no lo reconocerá Compañeros cabreados, necesita un objetivo que culpar Todo lo que dijo ha sido revelado y aún así no se disculpará La gamba sigue en pie, para salvar a su hija le brindarán ayuda por esta vez Necesita recuperar la sangre cada cierto tiempo si no solo le queda fallecer La leche es su sangre, pero necesita que se apura por eso un regalo que no se olvidará de agradecer Cuando llegue el momento de volver al favor sin importar el costo, pero mientras tanto Gigi llega a aparecer Un amigo de la infancia, Dayasen, busca el alojamiento en el que quedarse Es el turno de Karun para despedirse solo con esa acción, el corazón más fuerte en la T Una casa encantada con presencia de elogeador Donde Swift y Dios se llevan a cabo y sus padres no son excepción Tego no puede cagarse ya que no tiene poderes y está fuera de Kamikoshi Esta misión Dayasen los celos llegan hasta clase de entrenamiento y hoy si hay un fantasma Dos y que deben atrapar la bola que faltaba La tienen maniquí, hay que acelerar por toda la ciudad Vaya a encontrar una pareja peculiar Se suma a la casa, la bola era falsa Gigi puede ver los poderes que o Karun ya ya se ocultaban Un viaje faltaba para ver las pesadillas que con su sueño acaban No hay nada extraño en el hogar Salvo que no coincide la fachada Una nueva habitación que no debían de encontrar Pues a la espera están la familia Quito No se puede relajar, sientan sin más Ni por toda la suerte del mundo podrán escapar Si no estuviera la turbo vieja en el viaje desde el principio Llega tarde por hacer turismo Comienza el sacrificio Para contentar a la serpiente que por tantos años ha protegido al pueblo Arenas movedizas, contra más serres y tan más rápido comienza no es el suelo Casas por todos lados, custodiadas por un gusano gigante del desierto Hasta que a ambos lados le importan los restos Si se han en su cabeza es inmediato el efecto Al igual que su padre su suicidio al momento Es que no los evita como aquella vez Los salvará aunque sienta dolor No es el fin si los llega a proteger Con su alma elogeador Que puede evitar que se quieran suicidar anulándose mutuamente Aunque corte su cabeza se regenera La visión cada vez es más evidente Solo quiere un amigo con el que puede jugar hasta el día de su muerte Y si promete serlo no le importa hacer lo que sea Si con ellos se divierte No disteña nadie a su alrededor Y acabará con quien esté enfrente Si no llegue a ser puro Karun Esto haría que Ñilliese la mente Si tiene el balón y sus pies se posione por todos lados Una y otra vez Conseguirá que ella se suba para buscar ayuda Mientras lo consigue distraer Encender el fuego junto a los bomberos Para llenar el agujero Cada golpe es más certero El entrenamiento sirve para esto Cada fall que carga con su propio peso Si sale la luz del sol el gusano no puede aguantarla Con su muerte el volcán Reanima sus llamas Es fácil parar la lava Si usa como manguera el gusano más nada La vida que la furia del hojador se deshade No es eficaz el karate Ni siquiera siendo tres puede pararle Pero si los puños de la gamba Seiko llega al rescate Y si logra cerrarle Junto a los talismanes Ya no se deben preocupar El magma todo invade Pero no llegan tarde Si la roca se abre No hay muertes que lamentar ¡Gracias! ¡Gracias! No hay muertes que lamentar No hay muertes que lamentar Gracias por ver el video.